¿Qué es la posada? El jueves voy a Torreón con los secretarios generales de Torreón a convivir allá en la posada El viernes cerramos la agenda ahí en la oficina Entonces nosotros teníamos todo planeado Nosotros nunca, nosotros siempre dijimos que no íbamos a ir a ese crucero ¿Usted hubo la invitación para nosotros? Sí hubo la invitación, pero nosotros nunca Desde un principio les dijimos que no íbamos a ir porque teníamos saturada la agenda aquí en la oficina Hoy vamos, hoy vamos avanzando Ya tenemos más medicamentos, ya hay más mejoras Ya va evolucionando, ando muy contento porque ya vamos mejorando el servicio médico Gracias por ver el video